Sí, nosotros tenemos como desafío el territorio de Puerto López, desarrollarlo de manera integral. Y en ese desarrollo integral la población tiene que participar en todos sus niveles, sus niveles políticos, sus niveles organizativos y todos los niveles productivos. Entonces, para eso necesitamos armar proyectos. Y para armar proyectos es obvio que necesitamos acompañamientos técnicos, puesto que sí hay limitaciones también en el tema de recursos económicos y como no hay muchos recursos para hacer contrataciones diversas en temas de proyectos, lo que nos toca hacer es alianzas, en este caso con la universidad. Y más allá de eso, de recursos, es una corresponsabilidad social. En este caso, nueve decanos y nueve equipos técnicos estamos en esta mañana, todos comprometidos ya haciendo acciones para preparar proyectos, para preparar programas de intervención para, en este caso, para el desarrollo local de Puerto López, que serían en niveles de infraestructura, en niveles de acción social, en áreas productivas con ejes transversales como es el ambiente, identidad cultural y también el tema que es importante, el tema de derechos. Entonces, también nos visita Juan Manuel Parra, que es el integrante, el secretario mundial de la Asociación de Latinoamérica para los Derechos Humanos y también nuestra querida amiga Sabrina, que se ha puesto un nombre ecuatoriano, Sabrina, pero es de la Comisión de China de Intercambio para el tema turismo, ambiente y productividad para el mundo. Entonces, en este momento estamos haciendo esa alianza también, esos vínculos con China para tener hermanos e incluso ella nos hablaba de que el bambú, por ejemplo, les comparten mucho en construcciones. Entonces, acá, ojalá pudiera también, si tenemos hartas coincidencias, nosotros tenemos el bambú y ojalá también las construcciones puedan, como las personas los quieran hacer. Solo quisiéramos recomendar que en sus partes del exterior, en su diseño, por lo menos algo que lleven un pedacito de caña, un pedacito de madera, etc., para que vaya aportándola a la identidad del pueblo, porque la identidad no solamente es cómo yo me identifico o cuáles son mis pensamientos, mi forma de actuar o mi forma de vestir, sino que la identidad también reposa en estructura, en la estructura, en la infraestructura. ¿Y el pueblo tiene su identidad? Exacto, por supuesto, no es lo mismo poner una vereda de cemento, de concreto, no es lo mismo poner una vereda de adoquines, solamente esas formas ya aportan una identidad cultural. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los cambios que nosotros estamos haciendo en el tema de las carreteras que estaban ya iniciadas y que ahora se viene la segunda etapa ya para poner la capa asfáltica y poner en este caso también los adoquines en vez de concreto. Entonces, temas como eso, nosotros tenemos que pensar siempre que tenemos que, no podemos violentar los derechos, sino más bien promocionar los derechos, por un lado, por otro lado, pensar siempre en el ambiente y nuestra identidad cultural. Entonces, compañeros, son desafíos que le viene a Puerto López. Yo le agradezco a la universidad, le agradezco a muchas autoridades que quieren venir a Puerto López, que quieren actuar y que ya están actuando. Solamente comprensión a la ciudadanía, porque sí, nuestra economía se ve limitada y eso sí nos va a limitar un poco del tiempo. Pero tengan la plena seguridad que estamos dando pasos firmes para la gestión integral del desarrollo. ¿Avanza el tiempo, alcalde, y está doblando forma a esta propuesta del proyecto para que la deuda que tiene Latinoamérica y el mundo con Puerto López por la parte ambiental, alcalde? Sí, por supuesto, está tomando bastante forma. La universidad se ha interesado en hacer también el artículo científico, la ULEAN, pero también la UNESUM, y es una propuesta de ley que se va a hacer a la Asamblea Nacional, una ley de compensación a los territorios donde, en su seno, comparten área para el medio ambiente. Entonces, nosotros vamos a seguir cuidando el medio ambiente, en este caso a través del Parque Nacional Machalilla, pero eso nos limita la posibilidad de crecimiento económico. Entonces, como eso es un costo, un alto costo de oportunidad, alguien nos tiene que compensar, porque nosotros damos dos servicios. Primero, que nuestros árboles son retenedores de CO2, pero que también nuestros árboles son los que alimentan al mundo a través de su oxígeno. Entonces, esas particulares, el Estado, el Ecuador, Latinoamérica y el mundo deben de saber que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, entonces nos tienen que compensar. Muchas gracias.